Con nosotros una venezolana, Argelia Perozo, que además fue testigo directo, no de este transporte, pero sí del anterior, el Discovery. ¿Cómo fue eso? Del Discovery. El transporte que se hizo el día martes fue el Discovery que fue trasladado de Cabo Cañaveral al Museo Smithsonian de Aire y Espacio en Virginia. ¿Cómo llegaste tú ahí? ¿Cómo llegué yo ahí? A través de las redes sociales. NASA desde hace unos años, desde hace 2009 aproximadamente, está realizando una serie de encuentros con sus seguidores y con personas interesadas, personas que puedan difundir la información de NASA a través de las redes sociales. ¿Estás ahí con el astronauta? Sí, no, eso es con un uniforme completo. Sí, eso fue en el museo, eso es en el Museo Aeroespacial. Estábamos muy cerca, de hecho, ahí se ve que estábamos muy cerca de la nave, teníamos una posición, un puesto muy privilegiado. Tuvimos la oportunidad de hablar con el director de NASA y con John Glenn, por supuesto, con John Glenn, el primer hombre que dio la vuelta al órbito. John Glenn todavía está trabajando con ellos, ¿no? Sí, 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 él está, él es ahorita senador, pero él está muy activo. Es el que promueve mucho todos estos programas especiales. Promueve todo, precisamente porque NASA a partir de algunos años le recortaron el presupuesto, entonces, por supuesto, necesita más apoyo. Estos programas de difusión ayudan a que la gente conozca y tenga acceso a esta información. ¿Y cuántos venezolanos fueron tú sola? Fuimos dos venezolanos. El físico, José Gregorio Álvarez Cornet y yo, pero yo he ido ya en cuatro ocasiones, esta no es la primera vez que yo asisto. En otras ocasiones también he ido con otros venezolanos, hemos sido muy pocos realmente. ¿Qué aprendiste en todo esto? Muchísimo, muchísimo del espacio. Me interesaba la parte humana de cómo era todo lo que implica el viaje al espacio. Y todas esas preguntas que todos nos hacemos y que es difícil preguntarle, siempre vamos a conseguir información técnica, pero es muy difícil encontrar información de a qué huele el espacio, de cómo son las relaciones interpersonales en el espacio, de cómo comen, de cómo es el proceso en el cuerpo humano, todas esas informaciones que podíamos encontrar. Ahora hay algún venezolano que pudiéramos decir va a ser astronauta, a lo mejor llega a Marte. Yo quisiera decir que mi amigo, un amigo Gregorio Dreyer, es un ingeniero venezolano que está ahorita trabajando, está estudiando en Georgia. Él ha estado muy de lleno desde hace algún tiempo con los programas de NASA y ha estado metido con todos los que son los viajes, las tripulaciones o viajes simulados a Marte. ¿En el caso tuyo seguirás yendo a este tipo de exposiciones? Me encantaría seguir yendo, ya yo pertenezco al grupo de las redes sociales de NASA. ¿Puedes mostrar todo lo que tienes? Sí, sí, no, estos son todos los eventos que ha asistido. Ha estado en el Centro de Vuelo Espacial en Maryland. NASA tiene 11 sedes. Generalmente la gente conoce solamente Cabo Cañaveral y Houston, pero NASA tiene sedes en diferentes sitios. Yo he ido al cuartel general de NASA en Washington D.C., he estado en Maryland, he estado en Virginia, he estado en diferentes sitios donde se han realizado eventos. Y he tenido contacto con astronautas. ¿Estos carnés son la demostración? Los PAS, la demostración de que todos podemos llegar ahí. Eso no es que podemos estar ahí. Ahora tú eres periodista, graduada de la Católica, pero estudias derecho también ahora en la Santa María, te vas a graduar de abogada. ¿Cómo has compaginado esta preocupación por el espacio con el periodismo y con el derecho? Todo tiene relación en la vida, absolutamente todo. En el espacio hay leyes. Claro, normas. Normas. Me decías que traías un modelo de contrato para tu profesor de Derecho Internacional Privado. Sí, el profesor Briseño y al profesor Uscanga, que también estamos. Ah, Simón Uscanga fue profesor tuyo también, sí, un invitado de brújula permanente. Sí, traje un documento muy interesante a nivel de derecho de cómo NASA maneja todo lo que es los contratos, las licitaciones, y eso es derecho. Entonces la gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene relación todo esto? Mi carrera como periodista me interesa porque es la difusión de toda esta información y es llevar al resto de la humanidad datos importantes para todo, del desarrollo. Por lo menos saber que los lentes de contacto, los pañales, todo ese tipo de cosas. Vienen de experiencias que fueron para el espacio inicialmente. Para el espacio inicialmente y que lo usamos día a día. Ahora, ¿qué países en América Latina tienen más interés, más desarrollo en esta materia espacial? Bueno, tenemos aquí al lado un centro de vuelo aquí en la Guyana. Guyana, sí, francesa sobre todo, sí. Sí, sí. Ellos están como más adelantados en ese término. Venezuela, la de la información. Brasil, por supuesto. Claro, Brasil mucho. Brasil tiene inversión directa en lo que es la Estación Espacial Internacional. Recordemos que hay 24 países y con todas las áreas. Además, yo creo que el espacio, más allá de lo político, después de caído el muro de Berlín, ya no son comunistas imperialistas o capitalistas, sino que todos contribuyen al descubrimiento de nuevas fronteras para el hombre. En la Estación Espacial hay continuamente alrededor de 30 personas de todas las nacionalidades que están relacionadas con las agencias espaciales del mundo y están buscando de manera consensual el desarrollo. ¿Con qué otra gente coincidiste en Estados Unidos en este momento? Me reuní con algunos periodistas en la Ciudad de Miami para darle difusión a toda esta información. También nos reunimos con la gente del Museo Aeroespacial, que casualmente una de las personas que maneja las relaciones públicas en el Museo Aeroespacial, en el Smithsonian, de la Airea del Espacio, es una venezolana, Isabel Lara. Una chica talentosísima, también es egresada de la Universidad Católica, es comunicadora social. Y está manejando lo que es el tema de las relaciones públicas. ¿Alguna recomendación final a los jóvenes, sobre todo que nos ven mucho en este programa, en el interés de estar en las ciencias espaciales? Sí, qué bueno. Que los sueños, que sueñen, que los sueños se cumplen. Los sueños es la tecnología del futuro. Recordemos lo que soñaba Leonardo da Vinci, lo que soñaba todos estos futuristas del pasado. Y que no sientan que eso queda lejos y que es algo inalcanzable. Que podemos llegar, junto con José Gregorio Álvarez Cornet, estamos desarrollando un blog, se llama cientian.org, para ayudar a la difusión de toda esta información privilegiada que a nosotros nos llega. Bueno, pues.